Música Es bonita lo se, es bonita su piel, es bonita su cara, bonita su boca y su pelo tambien Cuando la conocí, yo me enamoré de ella, por su linda sonrisa, por su linda mirada y su forma de ser Yo de frente le hablé, cuanto me gusta usted, por su bella carita, por su bella sonrisa y sus labios de miel Música Es bonita su piel, es bonita su cara, bonita su boca y su pelo tambien Cuando la conocí, yo me enamoré de ella, por su linda sonrisa, por su linda mirada y su forma de ser Yo de frente le hablé, cuanto me gusta usted, por su bella carita, por su bella sonrisa y sus labios de miel Música Puro vencedor Música Es bonita lo se, es bonita su piel, es bonita su cara, bonita su boca y su pelo tambien Cuando la conocí, cuando la conocí, yo me enamoré de ella, por su linda sonrisa, por su linda mirada y su forma de ser Yo de frente le hablé, cuanto me gusta usted, por su bella carita, por su bella sonrisa y sus labios de miel Música Música Música